Estamos en Puno, entre las provincias de Lampa y Melgar. Hemos salido de Lampa con dirección norte por las Pampas de Marno. Hoy haremos el llamado Circuito Cordillerano. ¿De qué trata? Pues de ver otra cara de Puno, lejos del Titicaca y más bien, llena de hermosas sorpresas en medio de las montañas. El altiplano poco a poco va quedando atrás. Más bien la camioneta empieza a descubrir escenarios hermosos mientras seguimos al río Palca. Primera parada. De lejos parece una ciudadela pre-inca o unas ruinas, pero no. Esas construcciones fueron de los españoles. Es un molino minero de la colonia. O sea, este era todo un complejo. Era un complejo, era un complejo. Como puedes observar, inclusive con su capilla que está allá. Una capilla también. Así es, ya con los españoles. Y aquí traían el mineral de varios sitios. Así es, de todos los alrededores, las bocaminas de los alrededores. Los traían acá para darles un tratamiento primigenio inicial. ¿Para llevarlo a dónde? Para llevarlo ya a puerto, si quieres, envueliendo primero a lomos de mulas y de llamas. Qué lindo. Desde la pista se veía pequeño, pero el lugar al que le dicen vila-vila o carpaje es enorme. En la colonia, a los españoles solo les interesaba el oro y la plata, igual que a muchos empresarios de hoy. Y en sitios así, es que se procesaba el mineral. En realidad, este ingenio minero fue un sitio donde se explotó a los indígenas y a su tierra. El oro se fue a España y aquí no quedó nada. Deberíamos aprender de la historia. En su época, estas ruedas de piedra eran la máxima tecnología para moler el mineral. Hoy, felizmente, la principal actividad de la zona es la ganadería. Es un trapiche minero de los seis que existen en Lampa. Este se llama carpaje. Y que es demostrativo del auge que tuvo la minería en esta parte del Perú, concretamente en Lampa. La minería de oro y plata, establecida en Lampa, y para que la atención de las bocaminas diferentes que hay en toda la zona, se establecía en este tipo de lugares, accionados por agua que, digamos, movían molinos de piedra, procedían a un primer tratamiento, llamémosle así, al mineral producido en la zona. Este trapiche que está a mis espaldas tiene alrededor de 500 años, porque se atribuye, no solamente es la españolidad que le es característica, sino que tiene un origen inca también. Seguro que hay muchas historias que contar de este lugar. Venga, descubre el pasado, y luego sígannos, que el circuito cordillera no se pone mejor. A mitad de camino llegamos al punto más alto de la ruta. Oscar, entusiasmado como él solo, nos cuenta que allí, allí y allí hay más molinos, y que toda esta zona está llena de lugares para promover el turismo. La cordillera occidental, que viene del Cusco, nos vigila. Nuestros amigos, los Apus. Esta zona de Puno, especialmente Lampa, Ayaviri y Makusani, son los mayores productores de alpaca del país. Este es su mundo, donde el aire es limpio y reina el Ichu. Aquí también hay llamas y ovejas, pero es la alpaca la dueña de estas alturas. ¿Ustedes en casa tienen alguna cosa hecha con lana de alpaca? En invierno, abriga riquísimo. Ahora empezamos a bajar hacia nuestro destino de hoy, la ciudad de Ayaviri. Mientras tanto, el paisaje cordillera no nos da tregua. Dos horas de camino y estamos entrando al bosque de Puyas de Tarukani. Impresionante lugar. A la puya Raimondi le dicen también titanca, y a pesar de su tamaño, es pariente de la piña. Es quizás la planta más exótica de los Andes, pues cada una puede llegar a tener hasta 6.000 flores. Lo lindo acá es que este rodal de Puyas está a ambos lados de la carretera. Inacabable. Gigantes de hasta 10 metros al alcance de la mano y las cámaras de fotos. Y amigos, ¿qué les parece este lugar? Se llama Tarukani. Y quizás sea el bosque de Puyas más grande de todo el mundo. En este circuito ya hemos engreído a cuatro de nuestros sentidos. Solamente falta este y este de acá. Y es que nos vamos a Ayaviri, a comer el rico cancacho. ¡Gracias! ¡Gracias!